Hoy tengo que hacer vídeo de opiniones, he estado probando durante ya un mes el nuevo Amafit GTS 3 Te voy a contar en este vídeo todas las cosas que me han gustado, todas las cosas que tiene, cómo funciona y cómo ha sido mi experiencia, la batería, durante este mes de uso para que sepas toda la información Quédate a ver el vídeo, eso es The Zostech, comenzamos Ya sabéis que en este canal de Youtube me encanta probar dispositivos de la empresa Amafit Ya probé el Amafit VIP U, el Amafit VIP normal, el GTS 2E, el GTS 2 Mini, también el T-Rex Pro, un montón de relojes y ahora he estado probando ya durante un mes el Amafit GTS 3, el nuevo, el que acaban de lanzar al mercado y la idea de este vídeo es contarte, pues oye, durante este mes, pues cómo ha sido mi experiencia ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? Así te voy a contar toda la información y todos los detalles que debes de saber sobre él Primero empecemos hablando sobre el tema del precio y el diseño porque está en tres colores, yo tengo la edición negra pero también está en un blanco y en un rosado y el precio de este reloj de lanzamiento son unos 150€ Por supuesto ya sabéis que Amafit a lo largo del tiempo hará ofertas y rebajas pero el precio de lanzamiento son 150€, podéis comprarlo abajo en la descripción un precio que bueno, me parece correcto para el reloj, no es un precio más competitivo, hay que dejarlo claro pero está bien para las características que ofrece Dicho esto, empecemos hablando del aspecto físico porque aquí Amafit siempre saca pecho y es una de las mejores marcas de relojes económicos con la mejor calidad de construcción y eso a mí siempre me ha gustado En este Amafit GTS 3 tenemos primero un cuerpo hecho en acero como siempre muy bonito, con una correa muy cómoda como veis Es más, si has estado atento a mis últimos vídeos, en mis últimos 10 vídeos habré salido con el reloj y he dormido con él y es súper cómodo la verdad, no me ha hecho daño ni nada Como siempre sabéis que Amafit tiene un sistema de correas intercambiables para comprarte otras de otro color, las de metal y poder cambiarla a tu gusto y hacerlo más personalizable aún, que eso está genial Y la correa que viene de serie es muy cómoda, la verdad es que va muy bien y oye, el aspecto físico me parece muy bonito, ahora hablaremos de la pantalla pero tenemos un elemento nuevo en Amafit que es el botoncito que siempre tienen los Amafit pues ahora tiene un detector de giro, de acuerdo, como los de Apple básicamente ¿Para qué sirve este detector de giro? Pues para poder desplazarnos por los menús más rápidamente En utilizar el dedo, pues con la rocilla podemos movernos por ejemplo por el menú de aplicaciones o por cualquier cosa de una forma más intuitiva y muy sencilla porque simplemente deslizas el dedo y se mueve y la verdad es que funciona realmente bien y es una mejora que lo veo importante porque al fin y al cabo hace que sea más intuitivo utilizar este reloj Pasemos ahora al apartado de la pantalla porque aquí hay una pantalla brillante y brillante de verdad Primero vamos a hablar del brillo, que yo creo que a todos nos interesa ¿Se ve bien en exteriores? Cuando salgo hacer deporte fuera con el sol ¿Se ve bien? Pues sí, se ve muy bien Tenemos 1000 nits de brillo, es el más potente de lumines, digamos y eso hace que brille bastante, sobre todo bajo la luz del sol además tiene brillo automático para que cuando estamos en interiores regule el brillo automáticamente para no gastar tanta batería, por supuesto y la pantalla tenemos una alta resolución, exactamente tengo aquí el dato 341 píxeles por pulgada, prácticamente la misma resolución con móvil por lo que hace que se vea súper nítido lo que es la pantalla unos muy buenos colores, además es AMOLED para que los negros sean puros y aparte tiene unos márgenes muy pequeñitos a los laterales y es una pantalla de calidad, de mucha calidad y también me gusta porque no es una pantalla excesivamente grande y está muy aprovechada, tenemos una pantalla de unos 75 pulgadas que hace que ocupe la muñeca, yo por ejemplo tengo una muñeca pequeña y no me molesta porque hay otros lejos que son muy grandes a mí ya me molestan llevarlos y este no, es una pantalla comedida para gente como yo, incluso para chicas que tienen las manos un poco más pequeñas son cómodos, no son unas pantallas muy grandes una de las principales mejoras que tiene este Amafit está en el interior porque tenemos un software nuevo, mucho más depurado y mucho más intuitivo de utilizar ahora tenemos digamos el menú principal y podemos deslizar para ver lo típico, los pasos, las calorías lo de siempre, el oxígeno en sangre pero tenemos el botón para pulsar y acceder a un menú de aplicaciones súper completo, es más, tenemos para ver aplicaciones que antes no se podían ver, por ejemplo el sueño antes habría que verlo sí o sí en la app ahora podemos ver el sueño desde el propio reloj hace que sea mucho más cómodo y así un montón de cosas, es una aplicación súper amplia pero la novedad es que tenemos como una pequeña tienda de aplicaciones para poder añadir más aplicaciones por ejemplo una aplicación para el tema de lo que comemos para medir calorías o para el tema del agua o una aplicación, yo que sé, hay muchas diferentes son creadas por Amafit es decir, no creáis que haya aplicaciones de terceros ni juegos pero oye, poco a poco si lo van añadiendo a más aplicaciones va a ser un pequeño ecosistema para que la gente pueda descargarse si quiere alguna función más hace que sea muy sencillo además, deslizando a la izquierda tenemos un menú de acceso rápido personalizable para poder poner ahí tus widgets digamos, a tu gusto si quieres ponerte el tiempo, si quieres ponerte los pasos personalizártelo a tu gusto y eso está muy guay la verdad y arriba tenemos el centro de ajustes así rápidos que va muy bien y abajo tenemos las notificaciones por supuesto este reloj recibe whatsapps, llamadas ojo, no podremos contestar no tiene micrófono por lo que si nos suena una llamada no podemos darle y contestar desde aquí tenemos que coger el móvil y llamar ¿de acuerdo? o un whatsapp no podemos contestar al whatsapp podemos verlo, nos vibra pero no podemos escuchar sí que tiene micrófono para otra cosa que os voy a explicar ¿y para qué está el micrófono? pues porque tenemos Alexa oficial en español instalada, funciona a la perfección y me parece uno de los puntos fuertes de este reloj podemos configurarla para que manteniendo pulsado el botón se active o si queremos otra función se active pero yo lo tengo de esta manera para que yo cuando pulse salga Alexa ¿y qué podemos decirle a Alexa? pues lo que queramos desde preguntarle nuestro calendario de Google para que nos diga las cosas que tenemos hoy a que nos ponga una alarma en el propio reloj o un temporizador que nos diga el tiempo cualquier cosa o por ejemplo domótica esta luz de arriba mirad le voy a decir a que apague la luz mirad se conecta se conecta apaga la luz como veis apaga la luz y ahora vamos a hacer que la que la encienda enciende la luz la luz como veis con el reloj puedo encender y apagar las luces domótica todo lo que puedes hacer con Alexa como el de escritorio como el de tu móvil lo puedes hacer con el reloj y obviamente no te va a hablar pero tú vas a leer lo que dice ella por lo que es muy cómodo si quieres leer un calendario una alarma información está cómodo sobre todo porque con un simple clic la tienes en la muñeca eso sí para que funcione debe estar conectada con tu móvil si no está conectada al móvil pues no funciona hablemos ahora de los deportes y de la salud porque este este Amazfit GTS3 ha mejorado los sensores de medición pues cardíaca oxígeno en sangre y ahora tiene un sistema de digamos que ha tenido una medición completa con un solo clic como que te lo mide todo de golpe está bastante bien además lo típico te mide los pasos la distancia las calorías el ritmo cardíaco el historial del ritmo cardíaco el oxígeno en sangre y lo que tú quieras medirte el estrés si eres una chica el ciclo menstrual cualquier cosa te lo mide está muy bien sobre todo también te mide el sueño cuando duermes y las siestas si estas siestas también las mide está bastante guay es más los deportes ahora hablaremos de los deportes tenemos unos 150 deportes una lista enorme lo estoy poniendo a cámara rápida porque hay tantos que no debería enseñarnos en el vídeo los deportes están muy bien porque aquí han mejorado una pequeña cosa es que cuando ponemos por ejemplo a correr desde los menús del deporte podemos deslizar a la derecha para ajustar la música claro hablaremos de la música para pasar la canción pausar y eso y también tenemos la opción de pausar la actividad física y reanudarla luego un problema que tienen los Amafits es que no tiene multitarea es decir si tú por ejemplo te pones a correr no puedes salir de correr y ponerte a ver yo que sé por ejemplo el tiempo porque el correr se cancela eso era antes ahora no podemos pausarlo salir del menú hacer otras cosas y volver luego al deporte y reanudar de acuerdo es una función nueva que está pensada para ahorrar batería tener una multitarea en el reloj hace que se agoste la batería súper rápido y esta batería es muy buena así que merece la pena esto lo prefiero así a tener multitarea porque si no se quedaría con muchos menos días de los que tiene ahora te voy a contar luego la batería los deportes un montón de deportes como siempre Amafit una cosa que a mí no me gusta y me gustaría que mejorasen es que tenemos 150 deportes pero todos miden prácticamente lo mismo es decir si por ejemplo te vas a deportes interior por ejemplo el deporte para estiramientos para hacer yoga para hacer crossfit para hacer yo que sé puñetazos en un saco de boxeo pero todos te miden lo mismo que es calorías ritmo cardíaco oxígeno en sangre lo típico pero por ejemplo si doy golpes en un saco de boxeo a mí me gustaría que fuese más exclusivo a ese deporte que pudiese medirme por ejemplo cuántos golpes doy algo más como enfocado a ese deporte porque da la sensación que tenemos 150 deportes pero realmente son 10 deportes que hacen lo mismo pero con diferentes nombres ¿me entendéis? entonces es una cosa que me hubiese gustado que mejorasen de cara al futuro y una última nueva función es que tenemos un modo automático de detección de deportes de manera automática si por ejemplo nos ponemos a correr se nos pone a correr ya automáticamente porque detecta ese deporte así que está muy bien y también la función estrella tenemos GPS para poder salir al exterior y por ejemplo si nos vamos a correr o nos vamos a la montaña que también tiene barómetro con el altímetro y todas esas cosas podemos hacer la ruta luego verlo en el móvil ver la altitud y el GPS funciona realmente bien se nota que ya han mejorado los problemas que tenía en el pasado y va muy bien el GPS y oye para la gente deportista tiene GPS puedes irte por ahí a la montaña y disfrutarlo un montón y ya casi lo último para acabar aspecto para mí el más importante la batería el Amafit GTS 2 el del año pasado podía tener multitarea guardar música en el móvil y tenía altavoz pero tenía el problema de que la batería pues duraba dos días aquí no tenemos para guardar música en el móvil que eso tenemos para controlar la música del bluetooth del móvil pero no podemos guardar música dentro del reloj tampoco tenemos esta multitarea como tenía pero tenemos más batería tenemos según oficial Amafit unos 15 días de batería mi opinión personal con mi uso usándolo todo el día con detector de sueño con notificaciones con todo puesto maduró en torno a una semana un aplauso porque me parece una muy buena batería para un reloj como este por supuesto si le quito las funciones de notificación y menos ritmo cardíaco y todo pues seguramente podamos prolongarlo a los 10 días fácilmente y también por supuesto si usamos mucho el gps que es lo que más gasta durará menos la batería pero al fin y al cabo lo que me interesa es que pueda durar más de 5 días y poder olvidarme del reloj y no estar cargándolo cada noche prácticamente así que muy bien porque tenemos una batería que dura bastante y me gusta sobre todo que duren prácticamente una semana si quieres irte tranquilo de viaje si te vas y no estar pendiente de cargar el reloj así que la batería fantástico y ya prácticamente para concluir el vídeo por supuesto tenemos las carátulas personalizables como todos los Amafit para poder ponerlas a tu gusto incluso para poder hacerte una foto tú con tu móvil y ponerte ahí en el móvil y oye también tenemos muchas nuevas funciones en el apartado de configuración yo que sé para ver el sol y luna ver un calendario le han puesto mucho mimo a este nuevo sistema operativo y la verdad es que va muy bien conclusiones de este reloj pues bueno yo voy a seros sinceros es un relojazo de los buenos de los que para regalar o para ti yo estoy súper contento con él sobre todo porque lo que más me gusta es que la batería dura mucho tiempo tenemos una pantalla de calidad máxima que la pantalla es flipante y tenemos muchos deportes y sobre todo que es un hitivo de utilizar la ruleta me parece muy cómoda ¿cuál es el punto que creo que deberían mejorar un poquito? que aún calidad-precio no es lo más competitivo porque de esta misma marca por ejemplo está el Amafit el Amafit GTS 2E que es modelo del año pasado pero es muy similar y cuesta 90 euros entonces ¿por qué voy a pagar casi 60 euros más? vale tenemos pantalla nueva la ruleta nuevo sistema operativo más deportes más modos mejor precisión de salud si si ves que necesitas todo eso o quieres tener lo último fantástico pero hasta que no baja un poquito de precio calidad-precio creo que hay relojes de esta marca que están bastante bien así que bueno cada uno que lo valore es un relojazo eso que quede clarísimo pero que aún por el precio que cuesta creo que tiene un poco de margen para bajar y que haya alguna ofertita buena nada más espero que os haya gustado mucho este vídeo recordad cualquier detalle cualquier información dejadme en los comentarios por aquí te voy a dejar el vídeo del Amafit GTS 2 Mini que está ahora de rebajas y es un poco menos más básico pero está muy chulo échale un vistazo a ese vídeo y por aquí te voy a dejar un enlace para poder suscribirte a mi canal de YouTube espero que os haya gustado cualquier pregunta cualquier duda más comentarios y nos vemos en otra hasta luego adiós